Vamos, si te quedan dos. ¿Cómo va? Rompe, rompe todo si puedes. ¿No? Ah, vale. No, le das uno y ya lo rompes todo, que guay. Y de mañana eso ya son recuerdos, ¿no? O no, colibrí. Dale a coger colibrí. No me lo creo. Sí, es un colibrí. ¡Ay, qué cosa tan bonita! A reveter. ¿Y cómo vuela el mapa arriba? Have some more chicken. Have some more pie. It doesn't matter if it's oil or fry. Just eat it. Just eat it. Just eat it. Just eat it. Your table manners are a crying shame. You're playing with your food to send some kind of game. Now if you start to death, you'll just have yourself a blame. So eat it. Just eat it. You better listen, better do what you're told. You haven't even touched your tuna casserole. You better chow down or it's gonna get cold. So eat it. I don't care if you're full. Just eat it. Eat it. Oh. Sí, dale. Estoy en teco de pie. Uh-huh, soy yo. Serios, ¿tú por qué no lo has hecho? ¿Por qué me has dicho que no era así, que le diera control? No, no. Yo no he dicho que le diera control. Control era por abajo. Yo no he dicho que le diera control, vamos. Hombre mía, voy a hacer más ejercicio con el dedo. Es una vez exagerada. Jejeje. Pa'lante, pa'rriba, pa'rriba, pa'rriba. Pa'lí, 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 pa'lájo. Ay, pa'lí. Uy, qué hostia. Esto me recuerda a una vez que yo vi, creo que era una vez, horror, una vez algo así. Vale. Que era muy bruta, muy bruta, muy bruta. Y se dio un cabezazo junto a la pared. Vale. Estaba ahí, estaba en el suelo, estaba allá. Estaba mal, porque era un cabezazo fuerte, fuerte. Y estaba ahí en el suelo. Qué bonito, tengo hermanos colibríes. Hola, qué bonito. Qué bonito, tengo hermanos colibríes. Verás, aquí voy a llegar. No jodas, que voy a llegar muy alto, eh. Qué onda. Qué bonito. Qué chulo. ¿Y aquí arriba qué? No, 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 no. No, ya no puedo subir más. Verste. Vale, pues, vamos para allá, vamos para, para antes. ¡Wala! Que bonito. Hay un recuerdo, verdad? O sea que brillo, no es. Con sorpresa, bien. Un... ¿cómo decirlo? Un... ¿cómo decirlo? ¿Mujen que se sabe? ¿O qué? Sorpresa, me iguales, a ver. Qué mágico. Sí, pero habla alto, dirás cosita alta. Porque es que luego editando, a mí se me escucha genial. lo mejor del mundo, y a ti se le escucha lo dicho, suscribas en un ASMR, durante toda tu vida, a la derecha, ahí, vale, vale, ah mira, aquí hay una cosa, es lo mismo, colibrillas, ah, claro, bebe, bebe, me pido el Goomba, es que ya no puedo, sin él, has dicho Goomba, ah, el Goomba es legendario, el Goomba es legendario, tengo Goomba es legendario, y como haces tu bolita, hace bolita legendaria, ya, más legendario también, dale a 1, 2, 3, a ver si, hace cosa legendaria, se ha echado en mi, que belleza, dios mio, a ver hijo, para adelante, cariño, muy bien, adelante, cariño, él te hace caso a ti, eh, señorita, bien, bien, dale, dale por un momento a la F, para ver lo que no dice el bichín, porque tampoco, un poco, uh, pues, no, no, yo pensaba que nos ha hablado el tio si era la F, pero, a través de él no siempre, por solo cuando le das a Colaloba, o, vale, creo que no se puede ir más para allá, creo que, se dejan, hay, para que descubras algo más dorado, pero creo que hay que ir ahora con la Loba, siempre, o con la Loba, no, con el Colibri, perdón, se debe ir por allá, aaaaaaaaaa, bueno, si, hay un Colibri, porque si no, si, por ahí creo que habrá, esa suecita, ¿no?, no, else suecita... No veas, el Sol Legendario, vuela, que guay, y a donde hay Colibri? M Web yo verdad, porque es super despreocupado, no, no, no digo broma, m klem, no sabes ni aonde vas, ni te importa, tú vas a donde vas, a divertirte, Bueno, está bien. Así vivo yo. Bueno, a ver, sí que soy... ¡Hala, qué bonito! No me lo creo, este juego es maravilloso. En verdad yo sí... ¿Cómo es? Sí, me voy a dar. Pero te hice mi edad. Me te le da, creo. Ah, un colibrí. Bueno, pues, continuemos el camino. Que en verdad soy... Que soy responsable y tal, ¿eh? Que conste. Que hables alto. A ver, mi colibrí, ¿dónde está? Ahí. ¿Te viste una araña? ¿A dónde es? ¿Cómo era una araña? No sé, tío. Soy una mosca. Sí, que sí, tú dale, estábante. ¿Y para dónde era? Tenemos ahí. Para atrás. Frente para atrás. ¡Me voy a mojar! ¡No! ¡Oh! Tenían que cruzar... Esta... Esta... ¿Pero es que se puede volver a la forma de lobo? Sí. Tenían que cruzar esta cascada. Que no podemos tener los gráficos, ¿vale? Como los... Ah, ahora, él te sale, que sí. No te lo dejan. No te lo dejan. Ahora lo tengo en un video. Adiós, colibrí, mis estrellas. No. Acabo de volver, ¿no? Dios, fulgencia. De verdad te lo digo. What the fuck? Es que el chiste se cuenta por sí, el chiste se cuenta por sí solo. ¿Cómo vas a preguntarme si estás volviendo? Si no podías ir con el tío este por la cajada, porque no podías ir por el agua. No, no, es que no me he acordado si me he cruzado o no. En plan, he mirado a otro lado y no me he fijado. A ver. Sí. ¿Eso qué es? Un rocote más grande que yo. Un poco muy difícil. ¿Cómo era un... Ay. Ay, por el medio del camino. Oh. Lol. ¿Cómo quiere que bajemos por ahí? Con un pato, ¿verdad? Oh. Yo creo que sí, ¿no? Muy bonito. Luego, antes de terminar, a ver si vemos el fanart. Que siempre es muy chulo. Ah, hemos hecho el capítulo uno entero ya. Uy, creo que vamos a dejarlo ahí, ¿eh? Sí. Capítulo dos, prender la llama. Cinemática. Está moto pasando. Un... Un... Sí, sí. Yo también me siento de la misma manera. ¿Vale? Ve a mirar la ciudad de nosotros. Estoy enfermando. Sí. No puedo verlo. No puedo verlo. Tiene toda la pinta, ¿no? ¿Eres con esa persona que estaba dormida? ¿Que estaba en la choza dormida? ¿Nombre? No entiendo muy bien cómo está Diendo la historia, no lo pillo Yo mucho, pero bueno Da igual, vamos a, antes de esto Dale las extras, porfa, que tú puedes Yo es que no, con el mouse Fanart Fanart Vamos a ver un poquito Qué bonito ¿Recuerdas eso? Porque, dale un momento a la elegirla, perdón ¿Recuerdas al Rey León? Cuando está el padre de Simba hablando con este ¿Perdón? Ya puedes darle a la derecha Qué bonito También es muy precioso Ah, es un colibrí, ¿lo qué es? Eso tiene más pinta de paloma Que de colibrí, ¿no? Ah, sí Porque un conejito a la deja muy grande asaltando No, pero no porque Tiene plumas Así que tiene que ser Algo así Este es muy bonito Sí, también Sí, también Tiene que ser hecho por los Sí, por esos fanart Arte de fan Ya, ya, ya Este no me mola mucho Por lobo, no A mí me parece bonito ¿Han te dicho zorra? Era loba No Y el loro aquí Sí Hay loros Hay loros ¿Qué bien? Este es más realista No me gusta demasiado Es como que da mucho miedo Más rollero, sí Alas, es bonito Muy bonito Con la pirámide ¡Qué lindo! Tiene un toque bello Sí, tiene un toque bello No sé por qué Pero los ojos azules no me pegan en estos dibujos No me pegan nada A mí sí Como es todo Como más de Que sí, el alma Que sí, no sé Mira que No, ya Pero que me Que yo Como que Asosimo El color azul Es como que por dentro No sé Cosas mías Pero vamos Que a mí sí me pega Bueno Uy, animos Vamos a dejar El vídeo por aquí Vale Espero que os haya gustado Aquí mirando a la nave Pensando en todo ¡No! ¡Majencio! Perdón A ver Creo que ya sabéis La charlita que os voy a dar Vale Ten cuidado porque Están en Instagram Y puede que suene un vídeo Lo tengo en silencio Gracias No, como tu mensaje Por favor Vale Suscribíos si no lo estáis Seguro Porque hay un 60% De la gente que no ve Que no está suscrita ¡Ay, Dios mío! Un 60% Que no está suscrita Un 30% Que está suscrita Y un 2% Que pone Misterioso O algo extraño O no No sé No sé exactamente Desconocido 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 Esa es la gente Que no tiene cuenta Y eso Escribíos por favor Dale like O dislike Si no ha gustado Dale like Si no ha gustado Dale like O ese es siempre comentar ¿Vale? Pero a quien no le va a gustar Wombat nadando Si es bello Es mollo Al bomba ¿Cómo es? Wombat Wombat Ah, vale Es un wombat Es que yo al verla O-o Lo hago Bueno Bueno, cosa mía Que os queremos mucho Gracias por comentar A la persona Y comentar a la gente Y suscribiros Porque hoy la Virgen Santa Habló una tea Lo siento Hasta Hasta luego No, no, lo doy a la vez Hasta luego